El capítulo de la novena temporada de domingos con Juange y Cía, y hoy con Cía, otra vez, solo faltaba. Así que vamos a darle la bienvenida y un aplauso de nuevo, porque vienen por segunda vez, y esperamos que esto sea tradición a la gente de Retroplay en su segunda edición, que como saben estuvieron aquí no hace mucho, y ahora pues de nuevo nos acompaña. Así que venga, vamos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos. Y bueno, hoy falta un miembro del club, en este caso hoy falta Cubopop, pero bueno, tenemos a José Miguel. José Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Dani Retro, que lo ven un poco como no debe de verse, pero él, bueno, pues por lo menos lo escuchamos. Buenas noches Dani. Buenas noches, Jorge. Buenas noches José Miguel. Buenas noches Dani. Y como es tradición, ya saben, pues vamos a saludar a Detenso, que ha sido bastante madrugador para el tema de la pole, de Maximiliano, el bueno de Crapto, la buena de Carri. Y tenemos también a Ikidos Ikidoski, que soy contestano. Manu, Manu, que ha subido vídeo y seguramente ha hecho feliz a mucha gente, porque ya tocaba que subiera algún vídeo el Manu, así que muchísimas gracias. Le echaremos un vistazo a Local MSX, R Sports, Residente, ¿cómo es? A ver, Residente. Soy yo, soy yo. Ah, vale, tú y Roberto, así que se todos bienvenidos. Bueno, segunda visita por aquí al canal de Juange a hablar de lo mismo y es que, como sabéis, pues el 5 y el 6 se celebró en Torrem, en el Centro Comercial de las Américas, la segunda edición de Retroplay, edición que gracias a José Miguel y a algunos de vosotros, pues pudimos ver y compartir con algunos de los vídeos, sobre todo del sábado, pero hoy también vamos a ver material videográfico que nos ha enviado el bueno de Dani. Así que, José Miguel, empezamos directo. Vamos a comparar después las conclusiones, pero ¿qué tal ha ido, tío? ¿Qué tal ha ido esto? A ver, ha ido bien. Ha habido cosas que tenemos que pulir, pero a nivel general la feria ha estado bastante bien. Contenido variado. Seguimos cortos de personal, porque para gestionar dos plantas ha estado jodido, hay que ser sinceros, pero vamos, a nivel general la gente se ha ido bastante contenta. Fíjate que es una cosa que, lo hablamos como a medio en broma, a medio en serio, hostia, que son cinco para ir a todos lados, pero creo que acabas de dar en la clave de algo bastante importante, como es el hecho de que, claro, este año os estrenáis, estrenando las dos plantas, o dos plantas en este caso, del centro comercial. Hay visitantes, hay expositores, hay gente. No ha habido nadie en serio que os haya echado una mano, tío. A ver, sin faltar a la verdad, sí que ha habido colaboradores. Por ejemplo, en Retropolis vino David, Dave, a echarnos una mano para estar controlando la zona de consolas. A ver, siempre contamos también con Jordi, aunque no lo digamos, pero siempre está Jordi ahí, que no se nos enfada. Y luego también los de la taroncha mecánica, José Luis y su gente también estuvieron echando un cable. Estuvieron ahí cubriendo la parte audiovisual, cubriendo las charlas, cubriendo también, pues haciendo vídeos del evento, que para mí es muy importante. Y ya está, que yo recuerde así a bote pronto. Sí que es verdad que nos dicen que, oye, echamos una mano y tal, y nosotros también yo creo que somos unos sufridos. Yo por lo menos, si dices, no, no, déjalo, ya me apaño yo. Y el ya me apaño yo es que al final pues acabas con síndrome de burnout, ¿no? Acabas hasta los cojones, cuando claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Estamos viendo en pantalla de nuevo el cartel, más que nada para repasar un poquito la programación que teníais este año con más de 2.000 metros cuadrados de ocio, recreativo de los 90, actividades que ya hemos visto y después vamos a poner obviamente el vídeo con la gente de Retro Entre Amigos, la entrevista Vida Extra Retro, Nerea Alfonso, en fin. Y luego me tenéis que comentar qué tal fue ese evento de stream, ¿no? De creador de contenido. Tengo bastante curiosidad porque eso no he visto nada. El torneo, por supuesto, de Nintendo, el mercadillo y las tiendas, la zona otaku, la velada retro, que es lo que me interesa a mí. Oye, ¿se ha producido el hecho de que cuando la gente va al Mercadona a comprar dice, anda, mira, aquí están los gallaretes del año pasado otra vez? No, lo que sí nos ha venido muy bien es por el tema de videojuegos por alimentos. Porque claro, entonces muchos alimentos no perecederos, pues según salían del Mercadona, se iban quedando en las mesas de videojuegos por alimentos. ¿Qué pasa? Que el domingo no abrían y ahí sí se notó un poquito la caída. Pero bueno, la gente sí lo sabía, venía con sus bolsitas y a cambiar videojuegos. ¿Se sabe la cantidad total, José Miguel, que habéis recaudado en kilos? Lo estoy preguntando ahora, lo estoy preguntando ahora mismo. Vale. Bueno, pues mientras tanto, yo hago como que no he preguntado a nadie. Saludamos a Tuscon, saludamos a Benris y saludamos también a Gilman y a Juntler. Ahora nos darán ese dato de cómo ha ido el tema de videojuegos por alimento, que siempre es algo que ya sabéis que pregunto. Con referencia o con respecto al año pasado, teniendo en cuenta que habéis estado o se os ha dado difusiones de distintos canales, como el mío, como el de video extra retro y otros tantos. ¿Habéis notado afluencia de gente, vamos a decirlo así, de fuera? Gente como yo que sea streamer o no streamer, simplemente diga, anda, esta feria no sabía que había estado el año pasado. Me voy a acercar este año a ver qué me han contado. Suelta tú, Dani. Pues a ver, a mí me da la impresión, bueno, me da la impresión, sí que basándonos un poco en los hechos, sí que han venido más gente que es del mundillo, ¿vale? De Twitch y de streaming y tal, que no vinieron el año pasado. Ya no sé si es porque se hizo un poco más de bola o porque realmente el año pasado lo sabían, no pregunté, pero no pudieron venir. Yo creo que se juntó un poquito las dos cosas y luego los fijos, los fijos que vienen siempre de fuera al evento, bueno, a los eventos de Valencia, sea como sea, bueno, a todos los eventos, los que hacen ahí como, se van poniendo las chapitas, ¿sabes? Estos que vienen de Madrid, esta gente de generación 68K, toda esta gente, vamos, se apunta a un mardeo. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las fotos, muchísimas gracias, Dani, que nos habéis enviado. Hemos visto, súper pronto, por cierto, que era también un tema que quería sacar yo a colación, que sobre todo hay un termómetro que suele ser bastante, yo creo que suele ser bastante interesante a la hora de medir, no ya asistencias, sino cómo ha ido una feria, es el cómo se han ido, en este caso, aquellos expositores como los que estamos viendo que en su caso han montado una tienda, entiendo que os habrán de algún tipo de feedback, os pueden decir, oye, pues este año he vendido más, este año he vendido menos, este año ha estado flojo, ¿qué feedback anda ellos acerca de cómo se ha vivido en las tiendas? Y los distintos expositores, la afluencia o el buen rollo que van allí, el tema de comprar, compran más, compran menos, recuerdo que les pilla primero de mes también, cinco y seis. Ya, eso sí, ahí juegas un poco con ventaja de que la gente va con el bolsillo más lleno, pero a ver, las tiendas, yo por lo que me han dicho, todas han salido muy contentas y hay gente ya me ha estado diciendo que si vamos a hacer otro evento, que les avisemos que han quedado muy contentos y otras tiendas, vamos a ser sinceros, pues no han sacado tanto como el año pasado, pero aún así dicen que sigue siendo un evento interesante, yo entiendo también porque hay años que esto no es un mercadona, al final las tiendas retro tienen un género muy variable, el público también, pues de un año a otro a lo mejor es más variable, cambian los intereses, una tienda a lo mejor no da con la tecla que la otra sí que tiene y hay gente que, hay tiendas que me dijeron que muy bien y otras que bien, pero que no, o sea, no hubo ninguno que dijera no vengo más, o sea, nos han preguntado, de hecho ya si hacemos más eventos y vamos, es un buen, es un termómetro prácticamente perfecto, al final muchas, bueno, casi todos los eventos yo creo que se mueven por el apoyo económico de las tiendas, vamos, es, si no tienes apoyo, digamos, de ayudas públicas o de otras marcas, al final te tienes que mover con las tiendas y yo creo que han salido todas muy contentas y sí que es una buena forma de medirlo, sí. Estamos viendo, sobre todo en esta primera ronda de fotografías, bastante, aquí tenemos a José Miguel, no sé, José Miguel, que estabas haciendo aquí con el micrófono de Air Sports. Dar la chapa, dar la chapa. Dar la chapa, eso, así iba, así iba ataviado cuando me estaba a mí grabando el vídeo que después volveremos a ver o qué, con el micrófono allí. Sí. Bueno, hay otra cosa que hemos visto en una foto pero realmente era la zona de, no sé si era la zona de cosplay o la zona de los chavales, pero a ver si llegamos a una zona, esta por ejemplo donde aquí estamos viendo a la gente de Retro Entre Amigos, por cierto, tienen ahí ustedes también a Pablo, a Rubén, estamos viendo por ejemplo que os ha pasado, vamos a dejar de lado el tema de que deberíamos de tener una sala aparte, ¿no? para el tema de las charlas, pero estamos viendo aquí que en algunas conferencias pues faltaban sillas o faltaba gente para acertarse en la silla, ¿os ha pillado el toro, os ha pillado un poquito el toro con que alguna que otra charla haya podido tener a priori más o menos demanda a la hora de, vamos a decirlo así, de poner sillas? No, yo creo que no se ha completado, se pusieron sillas pero salvo quizás Retro Entre Amigos y quizás José Luis Sanz no ha habido que añadir, vamos, es que no ha habido que añadir sillas, ¿qué pudimos poner? ¿unas 30 sillas más o menos? Sí, y hubo gente que incluso con sillas vacías no ocupaban el puesto, yo entiendo porque no tenían ganas de estar sentados, pero bueno. que había gente de pie habiendo silla porque no le apetecía sentarse, ¿no? Eso es, veía sillas vacías pero había gente de pie en los alrededores, supongo que por ocupar un poco un puesto más, o bien mejor o yo qué sé. O se acercaban, veían la charla un ratito y seguían la ronda, que también puede que en algún caso fuera así. Otra de las cosas ya sabéis que para mí es súper interesante y para la gente como Sir Cerca que se viene con nosotros muy buena noche y bienvenido. Otra de las cosas que ya sabéis que es súper interesante para nosotros es más allá de que padres lleven a niños a pasar el día, a ver si lo dejan de vivir, son esos padres que llevan al niño y el niño como hemos visto incluso algunos jugando a la próxima nueva versión de Army Moves, empiezan a tener interés por todo lo que es esta afición nuestra del retro. Más allá de haber puesto allí un poquito con la del partner los jeeps, los juguetes, los muñequitos, ¿cómo habéis notado esas nuevas generaciones el enfrentarse a este tipo de máquinas de las que su papá tanto le habla y no le deja en paz en la casa? Pues lo comento yo que estuve más en esa zona como el año pasado te das cuenta que a los niños les da igual lo que les pongas como si les pones yo que sé una Mega Drive o lo que les pongas a ellos les mola si el juego está guapo al final les da lo mismo están ahí intentándolo yo veía que los niños no se ponían no se ponían y se iban era que se ponían ahí y le daban un rato hasta que los echaran supongo sus padres pero hay bastante interés de las nuevas generaciones en los juegos el Army Moves el original no sé si lo estuvieron lo tenían puesto pero ahí no alcancé a ver porque estaban en el otro lado pero yo creo que también despertó ahí bastante interés pero el nuevo el de Ramón una fría ese sí que fue un un stop ahí de Peña probándolo y un desafío yo lo estuve probando también y la verdad es que sigue siendo igual de no tan difícil como el original pero sigue siendo difícil un juego jodido ahí tenemos al bueno de Molitrón y junto a gente de la AUA de Retroparla que dijo que igual pasaba esta noche pero no le creemos nada le ha dicho que es la broma que le he gastado yo y por Twitter José Miguel ya para ir a Retroplay ya ha gastado todas las presentaciones que te quedaban de aquí a fin de año así que ya te tocan te tocan te tocan otras cosas ya de de aquí a de aquí a fin de año hombre estará en astra eterno me imagino irá hombre pero esa le pilla vamos a decirlo juega en casa no se tiene que desplazar eso no eso no es lo mismo porque juega en casa por cierto un saludo también para 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 el tema de de lujuria hemos visto también y vamos a volver al tema de la foto pues para hacer un gran material el bueno que el bueno que me ha mandado Dani estamos viendo también que la gente cuando se acercaba a cualquier tipo de a cualquier tipo de de stand fijaros esto que preciosidad esto visto desde 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 arriba mira te iba a preguntar José Miguel porque me llamó mucho la atención tío que el viernes que estuvieron aquí los chicos de Retroalacan me comentó Jorge y Pablo que había tanto adultos como jóvenes que lo de los jóvenes más o menos lo podemos no excusar pero entender como que había un poquito de maltrato a las máquinas y a los cacharros que había allí expuesto teniendo en cuenta que estas arcades y estos pinball tienen un mantenimiento y hay que tratarlos con cariño se os ha dado pregunta a modo de curiosidad porque no ha salseo ni nada pero había gente que se haya pasado un poquito con las máquinas tío no yo creo no yo creo que fue más el año pasado el año pasado había más concentración de gente y los del agua querían sacar un palo para dar a los niños a los padres a todo el mundo este año con eso de que han estado arriba dice vamos estoy hablando con Manuel y parece ser que arriba iba más dosificado que luego hablaremos del personal de la planta de arriba fue más dosificado la gente estaba más tranquila había más espacio para jugar una silla por una o dos sillas por ordenador era un ambiente bastante más tranquilo y eso en cierto modo también lo agradecieron y hubo menos castigo también de esa manera controlaban un poco más los equipos es que el año pasado estaba todo tan concentrado y es que a lo mejor había cuatro o cinco personas encima del ordenador así es más complicado mira cómo le han pitado los oídos a Molitronic que ya lo tengáis suscríbete con el Prime Molitronic que era un simber saludamos también a Hazus dice Manuel Manu Cuenca que este año se han comportado también veo que estáis ahí todos más o menos infiltrados magnífica noticia aquí tenemos de nuevo este no es tan joven ya jugando con esa melenaca ahí jugando a los próximos del Army Moves el juego que vamos a poder disfrutar dentro de un año o dos años más allá del retro porque también estamos viendo que nos ha enviado insisto ellos las fotos estamos viendo por ejemplo los que van de cosplay tanto de la Guerra de las Galaxias y tal eso también es un poquito atraer o vestir un poquito las ferias para que la gente diga que no todos son videojuegos porque claro a nosotros igual ya nos pilla ya un poco visto pero los chicos que vayan allí y vean los personajes de sus vamos a decirlo así de sus películas favoritas eso para vosotros también tiene que ser un plus hombre de cierto modo le añades contenido a la feria le haces atractivo y al final es complementar un poco aparte de la afición dar contenido para eso para un ambiente familiar que realmente yo creo que nos debemos más a ese ambiente que a un ambiente de nicho en plan retro o sea no nos podemos comparar a Retrópolis no nos podemos comparar a Retroparla quizás tampoco a Retro Alacan porque quizás es un ambiente mucho más familiar yo creo que somos la UI de los eventos retro pero me llama mucho la atención porque aquí vendimos y así lo reza mi miniatura un evento para todas las familias estamos viendo también bastantes familias y entiendo que lleváis dos años ahora vamos a hablar de la continuidad de la feria y del evento para próximas ediciones pero fíjate tú que precisamente que están ahí en el chat los infiltrados de Retroparla ellos también empezaron empezaron siendo perdón una feria de municipio una feria de pueblo vamos a decirlo así donde la feria se hace por y para ellos de momento por lo que tú me cuentas la filosofía que habría que tener o que habéis vivido en estas ediciones sería esa es decir oye que nosotros somos gente de aquí de Torren de Valencia y lo que hacemos es para la gente de aquí que viene gente de fuera genial pero en principio esa sería la filosofía José Miguel a ver te cuento los inicios de Retroparla estuve yo también es que yo soy de Madrid estaba con David yo empecé en el año en el 2018 empecé en Retroparla yo sigo vinculado a Retroparla entonces es una feria posiblemente de la feria más importante si no la más importante de España en cuanto a contenido y todo y que está centralizada en Madrid pero considero que es más de nicho o sea realmente está mucho más evolucionada con el tema de desarrolladores el contenido se centra mucho menos en tienda y está todo el mundo deseando colaborar y mostrar allí pues todo todos los desarrollos que tiene nosotros quizás viendo viendo la experiencia hemos tenido el primer año y el segundo quizás más somos un evento más familiar vinculado al retro que a lo mejor sería un Retroparla como te he dicho Retrópolis Retrópolis tiene una filosofía muy similar a lo que es Retroparla ya aprovechando ahora que me has comentado precisamente esto sí que es verdad que en la foto porque ahora pondremos el vídeo y vosotros me diréis si yo puedo llevar más razón o no hay una cosa que a Retroparla se le da muy bien llevan apostando por eso varios años es inevitable que hablemos de otros compañeros y es una cosa que Retroalacan quiere potenciar estilo Retroparla y sería que hemos estado viendo en las fotos y en los vídeos hemos estado viendo mogollón de expositores mogollón de tiendas pero hay una cosa muy importante por la que están apostando a otras ferias que son los desarrolladores de juegos nuevos para máquinas antiguas en este caso sí que es verdad que hemos visto ese remake del Army Move pero lo podríamos considerar juego indie ¿dónde creéis vosotros que tenéis que poner el foco para incentivar que aquellos desarrolladores de juegos nuevos Homebrew para máquinas antiguas como van todos a Retroparla o casi o todos quieren estar cuidado ahí todos quieren estar por allí ¿cómo creéis vosotros que todo ese espacio que tenéis que está muy bien tener tiendas ojo nada en contra de las tiendas pero podéis incluir al desarrollador para que le dé a esa feria no voy a hacer un toque más técnico pero sí complementario es decir tengo tiendas pero también tienes aquí gente que está haciendo juegos para MSX para Mega Drive para Spectrum etcétera a ver yo por ahí tengo no sé una opinión y yo creo que realmente estas ferias a los desarrolladores a los desarrolladores no les interesa realmente ¿tú crees? esa es mi opinión yo creo que no les interesa nada ¿por qué? yo por lo que veo ellos que ganan viniendo a la feria que la gente juegue con sus juegos y ya está solo queda ahí su digamos su trabajo no les compran juegos ni trasciende mucho más el esfuerzo que hacen ellos de venir a una feria desplazarse hotel o lo que tengan que hacer vamos yo por lo menos es la idea que tengo yo y por lo que la impresión que me da cuando he intentado que venga gente por activa y por pasiva que vengan desarrolladores al final solo ha venido en Ramón La Fría y sin Juden que no nos acordamos de ellos pero bueno y han venido porque yo creo que tenemos un poquito un trato especial pero si lo vas intentando mover y todo el mundo de mucha gente te dan largas o siempre tienen cosas que hacer o te dicen que al año que viene pues yo que sé yo a mí no me no hace falta que me lo puedes decir más claro pero no más alto ¿sabes? De todas maneras eso es relativo porque yo que he visitado muchas ferias te puedo decir que hay gente que está desarrollando un producto y lo lleva a una feria para que la gente juegue por ejemplo Kaleido Games para testearlo para testearlo Kaleido Games por ejemplo o claro o Borja de Volcano Bites o hay gente como Doctor Cucho que estuvo en Retroparla que lleva su juego en este caso dos juegos y lo lleva allí completo para acercárselo a la gente que sí que te puedo dar la razón que al final la social network la red social es lo que manda y es donde ellos tienen que estar más que en una feria ok pero ¿entiendes también que si ese tipo de desarrolladores suelen ir a otra feria no te voy a decir que deberíais de tenerlo pero ¿habría alguna manera de incentivarles para que vayan porque ahora si tú me dices Juanje es que me dan larga hostia mira pues yo ahí no entro tío ¿sabes? Sí, sí te lo puedo decir que sí y yo que sé yo más que a mí no me gustaría tener pues yo que sé de la industria del videojuego hay mucha gente del indie que hay un montón hay un montón y que me encanta su trabajo que yo compro un mogollón de juegos de estos de corte neos retro tengo un montón y me encantaría que estuvieran pero es que si no quieren no les interesa y yo que sé hay gente que me ha hecho saber pues un razonamiento parecido al que tengo yo pues me lo han vamos me lo han dicho que vienen por un poco por amistad realmente algo que aportara o tu opinión en este caso José Miguel para escuchar las dos opiniones Sí, me estaba acordando de Javi de Javier García Navarro que me hizo la cobra y se fue a un concierto iba a venir el cabrón ¿y eso cómo ha podido ser? ¿qué? ¿eso cómo ha podido ser? si el muchacho es un... currar o disfrutar vamos a ver eso le tienes que le tienes que poner un... ¿cómo se llama esto? le tienes que poner no ya un bar cerca sino también en precios populares porque menudo simber ¿eh? menudo simber de Javier bueno yo sé que Javier para desplazarse es un poco es un poco flojo ¿no? tampoco es la alegría de... tampoco es la la alegría de la huerta para... ahora vuelvo a poner no se preocupen la... ahora vuelvo a poner que estoy buscando una ventana que no encuentro y no sé por qué capaz que la capaz que la he cerrado porque estoy buscando la ventana donde tengo el vídeo y no la encuentro la he debido de cerrar pero vamos que a mí me encantaría ya en el evento de gente desarrolladores con juegos ojalá lo he intentado yo estoy de acuerdo a mí me encantaría también y por ejemplo haciendo la comparativa y viendo lo que había en Retroparla de desarrollos vamos a mí me hacía los ojos chivitas viendo lo que había allí lo que pasa que entiendo que somos una feria nueva que a lo mejor el desplazamiento el arriesgar un poco venir con un stand es un coste y a lo mejor piensa que no va a tener la repercusión entonces tampoco somos un gancho a día de hoy para a lo mejor que apuesten los desarrolladores para venir o sea que más allá de lo que nos comentaba Dani acerca de oye pues mira pues me lo han dicho que paso de ir o que no hay manera de arrastrarlo vais a desistir o insisto en esto vais a desistir o oye pues es el segundo año tío a ver no es que insistáis con los mismos porque oye si no quieres venir pues puertas ¿sabes? pero vais a insistir de alguna manera insisto incentivar o lo vais a dejar por imposible no no yo voy a insistir además suelo colaborar con Retroparla y ahí voy a ir con el anzuelo a ir enganchando todo lo que pueda o sea sin problema con el permiso de David que no hay problema David no te enfades conmigo pero que aprovecharé cuando vaya a Retroparla y ofrecerles también el espacio nuestro para para los desarrolladores a ver si les puede resultar atractivo porque al final es eso al final es coger confianza y ver que funciona y que podemos atraerles pero entiendo que es lo que te digo es un riesgo desplazarte que es lo que dije cuando estuvimos hablando en la otra entrevista que nos hiciste desplazarse echar un fin de semana los gastos que conlleva y que a lo mejor el resultado no es el que a lo mejor puede esperar hombre entiendo entiendo que en este aspecto disculpa Dani entiendo que en este aspecto sí que es verdad y me lo habéis confirmado vosotros que igual si les sale más a cuenta dos días a una tienda que a un desarrollador indie el tremendo esfuerzo de ir-venir y como tú dices Dani ¿para qué? si ni vía-vende sí, se podía incentivar con lo que tú comentas incentivarlos ¿cómo? pues que vendan sus juegos que yo no sé si es un buen sitio yo creo que sí hay mucha gente que a lo mejor por ejemplo pongo un ejemplo ¿vale? los juegos estos de 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 Kai Software ¿vale? no sé si los conocéis ¿vale? este es un desarrollador también que me hubiera encantado que viniera pues a lo mejor incentivarles que vengan a enseñar sus juegos y ya de paso a venderlos pero pues que no sé que no paguen tanto no lo sé no lo sé no sé la fórmula pero pero podrían venir de algún tipo ofreciéndoles alguna ventaja pero pero claro al final mira ahí estoy yo madre mía ahí estaba yo creo que un muerto un poco muerto de hambre pero bueno que sepa que este es el material que me ha mandado José Miguel ya José Miguel es un poco el reportero dicharachero bueno pues eso que a esta gente por ejemplo que viene pues ya que viene muestra y deja jugar pues a lo mejor pues no sé el precio que se le puede poner un precio especial o no lo sé no lo sé cómo cómo se podría hacer pero una fórmula así a bote pronto pues se me ocurre el precio le está más barato o porque realmente un desarrollador no paga o sea el desarrollador que viene a enseñar sus juegos no paga absolutamente nada pues no lo sé no lo sé sería hablarlo darle una vuelta no sé cómo hacer que sea más atractivo la verdad es un poco el dilema vamos a saludar a Frank NTS el anus web respete su muñeco el bueno de Mikelamp VK comentamos Litronics que Astraeterno tampoco va si no va Astraeterno a Diego García Navarro ya me dirá quién va a ir pues menudo siempre le pilla le pilla al lado me decías antes José Miguel que querías hacer hincapié o que querías hablar un poquito de cómo ha sido este año tener una segunda planta pues adelante a ver ha sido complejo de gestionar este hombre que tengo aquí pues se ha pegado una panzada de estar vigilando las Nintendo Switch de estar controlando un poco la zona de arriba y vamos ha estado condenado en cierto modo sí de verdad yo me puso antirrobo en el tobillo y me he dado a una mesa como los mandos para que no te robaran a ti mismo claro me echaban en paradillas argentinas por el piso de abajo me tiraban así para arriba como para no verme siquiera los cabrones estos a ver recogiendo feedback yo creo que había gente que no sabía que arriba había contenido anda no me digas sí y fallo nuestro quizás de no haber mostrado a ver son feedback que hemos cogido de gente en el cartel no viene ningún sitio que son dos plantas tampoco hemos aprovechado y hemos puesto cartelería eso es lo que te comentaba antes del nivel de autocrítica no hemos puesto cartelería en el centro indicando que arriba había contenido un mapa de situación a lo mejor hubiera venido bien lo del mapa así es un poco fail ahí y eso somos conscientes de ello entonces ¿qué pasa? que tenemos la sensación de que arriba había gente que no sabía y no ha subido había movimiento pero creemos que no nos ha facilitado un poco el pues eso la recirculación en la feria y eso ha sido un fallo poco espíritu de exploración tienes cuando escuchas un jaleo del copón arriba porque había jaleo y no te da por subir no sé llámame loco hay gente que le tienes que dar todo a un nivel de mascao que no te puedes imaginar joder sí, sí, sí tal cual no, no, sí, sí es para flipar pero ahí está la prueba saludamos a Retrovici recuerden que si quieren hacer alguna pregunta pues ya saben que me lo ponen en el chat y cuando yo pueda les atiendo volviendo al tema de los concursos las charlas y las distintas actividades hablamos de que oye de que la gente pues se tenía que apuntar pronto porque claro al final lo que decíais vosotros no queríais hacer un formulario web para que después hace un cuadrante 32 tíos que no fuera la gente cómo ha ido esa afición cómo ha ido esos jugadores a la hora de completar todas las plazas de los torneos hubo puñetazos y patadas o hubo paz no, hubo paz se completaron todos hicimos un cuadro de ARMS de 32 contendientes y habría 20 y tantos apuntados lo que pasa que con el gancho de que la gente seguía jugando y empezó el torneo pues al final se completaron y 32 participantes y la verdad es que estuvo bastante bien ahí se animaron de retro entre amigos se animó Rubén y conseguimos engañar a Kultur Kultur jugó no, no es Kultur Kultur te lleva al huerto pero él no es muy de meterse en Sarao te da cuenta él te lleva al huerto te lleva al huerto pero él para ese tipo de cosas no suele ser muy participativo así que mis 10 es para dar a vosotros porque llevarlo al huerto a él tiene mucha tarea y en lo que se refiere chicos al tema de las charlas más allá de esas sillas que hemos visto y que pueden estar todas llenas la gente la gente de pie ¿cómo se han ido los chicos o las personas con movidestras retro que ha sido entrevistada retro entre amigos retro entre amigos no cuenta mucho pero lo que serían los digo a nivel de feedback pues no es pelota pero lo que sería el resto de ponentes que han estado por allí y que feedback han dado a vosotros suelta Dani pues yo de charlas la verdad es que como estuve allá arriba no sé si soy el más indicado para comentarte eso hablando así de claro yo no me enteré de nada absolutamente estuve ahí encerrado o sea que igual José Miguel igual te toca José Miguel no te escaqueo que igual te toca yo estaba haciendo torneos si es que es el problema que yo estaba haciendo torneos yo organizé las charlas con la ayuda de José Luis de la Taron Yafriki pero yo me debía a los torneos entonces claro no estuve físicamente prácticamente ninguna charla afluencia pues hombre nos encantaría nos pasa igual cuando vas a retroparla ves las charlas y ves que no es una afluencia de 100, 150 personas como te gustaría pero sus 20 20 y tantas personas sí podía haber en cada una de las charlas ¿qué pasa? que te da pena la gente que ha podido desplazarse y ves que dices joder 20 y tantas personas si a lo mejor si le dieras una vuelta y pudieras emitirlo en directo pues como si fuera esto en Twitch pues a lo mejor si la interacción es una cosa que a lo mejor podía sumar al tema de charlas pero te da penilla eso de una persona que se ha desplazado desde bastante lejos y eso son 20 30 personas las que están viéndolo pues te gustaría más que fuera mucho más potente que las expectativas que se han generado fueran más altas pero bueno yo creo que está en la media está más o menos en lo en lo general en realidad sí que hubo bastante gente yo más de 30 personas seguro que había sí sí seguro no sabía decirte porque había más había peña por ahí había peña de todas maneras antes de que me lo pregunte nadie que me extrañe que no me lo hayan preguntado creo que sí pero entiendo que como organización nos habéis ocupado de esas charlas grabarlas en vídeo para más adelante vía vuestra página o lo que sea pues poder subirle que aquellos que no hemos podido estar allí o aquellos que simplemente pues estaban a otras cosas pues tengan la oportunidad de revivirlas sí José Luis de la Taroña Friki lo grabó por eso estábamos diciendo que vamos que se encargó él de poner la cámara y todo y me imagino que en cuanto lo edite publicaremos bueno Roberto que te leo el pensamiento no te preocupes fíjate que Roberto estaba escribiendo esto que que les pregunto yo en este en este preciso en este preciso instante yo un telar también lo tengo por ahí muchísimas gracias volviendo al tema de volviendo al tema de lo que serían las fotos y entrando ya un poquito en lo que sería la autocrítica y el balance ¿no? que para eso habéis venido para el tema de hacer de hacer un poquito balance fíjate que de un año a otro más allá de añadir un piso me estabais hablando precisamente en el precisamente Dani ¿no? al respecto de coño parece que la gente que estaba yo arriba y parece que la gente ni se había enterado que había un piso de arriba teniendo en cuenta el poder que tenéis con una página web propia o con vuestro dominio en redes sociales que entiendo que alguien que esté dando por culo en redes sociales más allá de cuando llega el evento pues todo el año ni hay contenido tampoco para para ello pero pensáis que deberíais de haber sido aparte de poner un mapa físico más incisivo en ese aspecto para que la gente entrara y decía hola está usted en el centro comercial de la América y se celebra esto aquí, aquí, aquí y va a poder usted encontrar a este este, este aquí, aquí, aquí Sí, a ver mi idea era un poco que hubiera un sitio que era el stand de retroplay que sí que lo había pero se usó básicamente para vender camisetas y me hubiera gustado que hubiera habido un poquito más como un punto de información no sé trabajo en eso pero bueno es lo que hay por falta de tiempo al final se nos ha venido encima aquí uno de los principales problemas que hemos tenido con todo la base del origen de todos los problemas de todo el tiempo que adelantamos el evento tenemos un problema que es básicamente que tú empiezas a organizarlo a lo mejor en junio a organizarlo así fuerte y qué pasa ya junio, julio la gente ya está pensando en vacaciones te pilla agosto que está todo el mundo en vacaciones y lo das todo en septiembre y parte de octubre hasta que se celebra el evento que la idea era que se hubiera celebrado la última semana de octubre qué pasa este año lo adelantamos prácticamente un mes y nos pilló pues todo pues a saco se nos quedaron muchas cosas que a lo mejor con más tiempo hubiéramos tenido tiempo de hacer como lo del punto de información alguien que diera una información al visitante los carteles también nos hizo falta se nos quedó pendiente de repartir más carteles físicos que por tiendas porque hubo tiendas que me llamaron y me dijeron oye no tengo cartel y estamos a jueves y digo pues saludos cosas así sí que faltó tiempo por todos lados o sea es que eso es le estoy autoflagrando todo el rato pero no no pero pero que eso fíjate que creo que ha sido antes verdad José Miguel antes de llegar Dani decía iba a haber mucha autocrítica y digo me encanta aunque me vais a ahorrar el trabajo porque a mí me gusta también hacer crítica siempre constructiva a aquellos que vienen tanto si es para bien como si es para mejorar o simplemente pues entre todos echar esto esto para adelante pero fíjate tú qué importante es eso que acaba de decir Dani acerca de la cartelería que en un evento donde la gente de Torrent que es como en Retroparla la gente del pueblo en esas primeras ediciones tiene que saber que este fin de semana en las Américas va a haber meneo pues no ha visto información y es gente o familia vamos a decirlo así que sería uno de vuestros targets ¿no? que no está en redes sociales no ve los vídeos de Juan G ni el del otro ni el de la moto y se va a guiar más que nada porque un día que vaya al Mercadona por lo que sea va a ver el cartel y dice ah es este fin de semana bueno ahí en el centro sí que había cartelería ya y cosas o sea ya había un cartel en el propio centro había cartelería pero más allá de ahí pues dices me voy a hacer la ruta de tiendas yo no se lo voy dejando aquí y allá pero no hubo nadie prestó atención a ese a ese aspecto no hubo tiempo creo no hubo tiempo de pensar directamente no teníamos margen ni de pensar fíjate que teniendo en cuenta que viniste y creo que fue dos semanas antes del fin de semana del evento y vuelvo a esto bromeamos con la cantidad de gente que mueve esto la gente que mueve sillas la gente que está para lo que a mí me haga falta ¿qué hacemos? la contratamos a la gente la timamos como el molitrón y tima a los que van allí y dice toma Juange ponte un langer de organizado por si me tiene que echar una mano no sé qué vamos a ver crítica constructiva sana os hace falta mucha gente mucha gente sí estuve estoy hablando con Rubén de Retro Entre Amigos bueno esos son veintitantos cuarenta me dijo y están allí están allí y están allí son seis que son ellos seis y luego tienen cuarenta personas colaborando allí abrazo partido claro yo veo lo nuestro y digo joder estoy hablando con él y dije coño es que para hacerlo como lo hemos hecho es eso es como cuando haces las cosas de estómago que tiras para adelante pues así o sea yo realmente llegué el domingo por la tarde o sea por la noche a casa y estaba destruido sí sí además lo hablamos lo hablamos lo hablamos por privado él y yo porque tenemos mucho contacto últimamente por whatsapp y nos llamamos incluso lo cual a mí me parece genial y yo no te llame ni te moleste porque digo estás broken tiene que estar reventadísimo sí sí o sea estaba zombie estaba como un zombie o sea tardé dos días en recuperarme y nada pero es muy duro sí no sí el tema de y luego ya no es solo poner las mesas y tal luego prepárate por ejemplo cuando iba José Luis Sanz corre llévate el proyector llévate esto falta montar aquello porque antes había habido otra presentación luego por la tarde montate el ordenador porque yo me llevé mi PC para el torneo de Tequen 8 ¿vale? porque no no teníamos un portátil que moviera eso en condiciones pues llévate mi PC mi PC pesa la gráfica solo ya pesa dos kilos cien no te exagero pues el resto el conjunto pues sumale muévelo para arriba muévelo para abajo llévatelo para aquí la tele de 55 también que lo hicimos con la tele de 55 pues estás todo el día que no paras tampoco ya en la parte de arriba tuve que cederla a los caníbales ya se la comieron lo de Nintendo ya lo dejé abandonado ya es que dije esto no puede ser ya no me quedaba otra y sí no paras no paras y precisamente no es estar dando órdenes a Opa Loompa ni nada estás tú ahí sí quizás nos tengamos que plantear a futuro pues eso o contratar o suplicar ayuda arrodillarnos allí impedirla porque realmente es jodido y de hecho una de las otra de las cosas es que tenemos capacidad y consolas para poner en la zona de videojuegos por lo menos para llenar varios metros lineales y claro el problema es que no podemos hacerlo porque no teníamos nadie que pudiera controlarlo entonces claro en Retropolis por ejemplo estuvimos Daniel y yo y montamos allí pues que podían ser veintitantas consolas veinticuatro consolas creo que conté yo y están en video o sea aportáis a Retropolis que es una feria amiga de otro sitio veinticuatro consolas porque allí tienen una organización no tienen un personal y no sois capaces de montarlas en la vuestra eso es una cosa que a mí me ha jodido pero muchísimo es algo que creo que me ha dolido este año de verdad lo que montamos en Retropolis tengo videojuegos que ahí sí que pude grabarlo y verlo y están publicados de hecho ya te pasaré y es una pasada lo que hay allí montado también te digo otra cosa en Retropolis allí dentro allí dentro en la propia universidad hay un cuarto con veintipico o sea con veinte teles que a ver que las tienes que bajar tú como campeón moverlas tú pero por lo menos tienen esos recursos nosotros tantas teles de tubo no tenemos y claro al tener tantas teles de tubo dijimos sí pues lo vamos a llenar todo capacidad de consolas tenemos de sobra pero luego lo de las teles de tubo es un problema que si metemos LCDs vendrá la gente vendrá el policía del retro allí a dar con la cachufla con antorchas hablando de CRT por ahí aparece Lolo del templo del arcade muy buenas noches y también a J.C.Pelo muchísimas gracias por pasar Lolo te tienes que venir aquí al canal un día yo como el otro día pesqué a Manu Cuenca a ver si pesco a Lolo del templo del arcade que me quedé con la gana de ir por un problema de agenda cuando estuve cuando estuve en retro en retroparla ¿cuál sería la manera de involucrar porque frikis hay otra cosa que sea uno flojo como el Juanje pero frikis y gente que que quiera echar una mano hay lo que pasa que son unos flojos y hay que incentivarlo más allá de la pata de más allá de la pata de jamón ¿cuál sería la fórmula más actividades a lo largo del año en vez de pagar unas cuotas pagar al que no vaya cobrarle al que no vaya oye si no va te cobro la cuota más cara de la asociación ¿cuál sería? porque insisto yo me echaba la mano a la cabeza de decir hostia son 5 pero claro siguen siendo 5 para 2 plantas que es lo que dice Dani yo es que ni me he enterado ni capaz que ni te he enterado de cuándo ha sido una conferencia ah sí ya ha sido la José Luis luego yo es que estaba arriba ¿sabes? pues esa es otra la megafonía también me jodió muchísimo que dije ¿quién cojones tiene el control de la megafonía? porque se supone que teníamos megafonía para andar diciendo va a empezar la charla en la planta de abajo en la planta de arriba y no sé qué ir dando la chapa pero al final no hubo megafonía tampoco porque perdimos el control de eso no sé por qué no quise entrar en más detalles me dijeron no tenemos megafonía y dije venga nos habían dicho que sí ahora no venga yo como estaba ahí arriba estaba un poquito ya resignado ya pasó ya pasó pasó tío pasó me ha comentado José Miguel acerca de bueno acerca de que no habéis podido poner las máquinas que tenéis por poner y tal que tenéis metros lineales este año con dos plantas y más de dos mil metros cuadrados ha habido vamos a decirlo así espacios que podrían haber sido ocupados por vuestras colecciones por expositores por desarrolladores indios o sea tenéis ese centro comercial como comentaba antes Roberto Herrera tiene la capacidad o sea han sobrado metros lineales que es como tú bien lo has definido José Luis pedimos 150 mesas bueno pedimos 200 mesas y nos facilitaron 150 y estaban todas llenas o sea que si hubiesen venido hubieran podido disponer de 200 mesas y posiblemente se hubieran llenado igualmente había hay si ves ahí dos o tres mesas vacías me parece la zona de la U ahí y al lado de donde está Army Moves que ahí estábamos pendientes de que llegara alguna asociación que parece ser que se nos cayó a última hora pero realmente o sea espacio había espacio había y podíamos haber llenado bastante más y de hecho arriba nos queda como medio centro comercial por llenar o sea media planta perdóname una cosa el tema de los upalumpas y gente que te ayuda sí que es verdad que vino un amigo mío David David que está por ahí en alguna foto salía comprando sale con una Nest todo el rato bajo del brazo que se compró con caja y vino el domingo a propósito porque el sábado trabajaba trabaja en videojuego game vino a propósito a ayudar simplemente a ayudar todo el día todo el día y de hecho no me quiso ni aceptar la comida dije yo vengo porque porque eres mi colega y estuvo ayudando mucho pues a ver la idea no es esa pero sí que pues eso quería dar las gracias me he acordado de que estuvo ahí todo el día darle las gracias aquí en directo pues no creo no sé si nos estará viendo pues mañana curará también como todo pero no sé bueno dice dice Molitronic que en Parla tampoco son muchos pero teniendo en cuenta que hay un pequeño split de la gente que va donde hacéis las conferencias cuando hay conferencias y de que aquellos estáis todos en el mismo sitio no son más de 2000 metros cuadrados Molitronic no te me vayas a poner vacilón tú también pero grupo de retroparla de vale de WhatsApp 39 miembros que coño me está diciendo Molitronic no sé que coño te está diciendo Molitronic porque es un tro pero lo que sí te dice Juntelar lo que sí te dice Juntelar y eso es de fiar y ya le estáis tomando nota es que yo tengo unos cuantos CRT por si los queréis oye eso acaba en un almacén y se saca el día de la feria 2, 3, 4 pues son 2, 3, 4 máquinas más que para que los bienes podéis poner estamos haciendo intentando hacer acopio de CRT lo que pasa que tenemos 4 seguro Dani 4 seguro ya pues pues tenemos un problema con eso CRT tenemos pero los típicos Sony Trimson de 29 que pesan un quintal y medio que eso a mí ya me cuesta llevármelos a puestos yo tengo uno que se lo endiñe a Cubo Pop y ahora tengo que recogerlo otra vez porque al final no le viene pero de esos tenemos un montón no son prácticos grandes tenemos muchos y los suyos son de 21 como dice Junterard de 21 de 14 también lucen un montón pero de esas tenemos ya poquitas tenemos que ir pidiéndole a Axel de Retrovin Valencia que nos dejó unas cuantas aún así podríamos haber rascado más si hubiéramos insistido un poco pero entre unos y otros eso podríamos haber rascado unas cuantas Retropolis creo que no nos podía ceder vale se ve que el material de allí no se puede sacar porque el fin de semana tampoco bueno no sé historias no se podía sacar pero si Retropolis nos hubiera dejado por ejemplo las 20 teles ahí vamos nos liamos a la cabeza y echamos metros lineales ahí de consolas y de lo que sea y lo llenamos eso eso tenemos que llenarlo algún día de todas maneras de todas maneras pregunta pregunta un poco Mamporrera para los dos ¿tenéis capacidad? a lo mejor para el año que viene si Dios quiere y gente como Juntelar o más gente puede lograr esos CRT para Retroplay pues sería una fantástica noticia pero hablando en plata para este Retroplay 2 2024 que ya ahora vamos a hacer balance y mirando al del año que viene en cifras ¿cuánta gente más habría hecho falta para que no que vais a acabar Destroyer también pero ¿cuánta gente más habría hecho falta al menos para estar todos en un punto concreto aliviado? cuando digo aliviado es que te ocupas de una cosa y no te estás ocupando de otras 8 porque no hay más gente entre 8 y 10 personas más yo creo que posiblemente mínimo 2 personas en la zona de juego fácil luego de apoyar las charlas pues otra una o dos personas de instalación a la hora de recoger otras tantas yo calculo que entre 8 y 10 fácil yo con Jesús Miguel es que es muy muy blando yo como mucho diría que 5 personas pero bueno con un látigo yo me moví muy bien con el látigo me iba dando yo y tampoco pasó nada ¿sabes? pero bueno de todas maneras de todas maneras vamos a pedir un poquito más porque si el año que viene van 5 y las explotáis no vuelven si el año que viene llamáis a 5 y las reventáis no esas 5 no vuelven si yo creo eso que teniendo en cuenta que son dos plantas con lo que ellos a nivel logístico suponen y que también son pila metro y pila de mesa más las que se puedan poner tenéis que tener un mínimo yo creo que 15-20 tíos para las dos plantas yo creo que sería lo deseable por decirlo así porque es que tiene mucho mérito que entre 5 saquéis la cantaña al fuego independientemente de que acabéis broken perdidos los 5 más los como comentaba Dani más aquellos que se han portado y han echado una mano pero claro también gracias a Dios no pasa nada pero es un riesgo también tan pocas personas no ya porque alguien te dé un palo sino porque a nivel reputacional que diga joder está buscando alguien que me cuente algo y no encontró a nadie es que claro que son 5 pues mira hay un problema que a lo mejor podríamos atajar con el tema de las dos plantas y es quitando para el año que viene una planta una que perdona que ha pasado la moto quitando o sea hacerlo otra vez en una planta todo lo malo que hubo gente que le ha gustado más el evento así porque el año pasado no había momentos que no se podía ir ni a saltos doy fe de ello mucha gente podrá decir que vamos que daba asco habrá gente que directamente no habrá venido a lo mejor porque dices que es para estar ahí como una anchoa pues paso hay gente que nos ha dicho que mucho mejor este año porque estaba más desahogado todo no había sí que había un poco de embudo al final en la zona de charlas entre las tiendas y las charlas pero bueno la zona del medio se podía caminar se podía ir de un sitio a otro tranquilamente no tenías que había flujo continuo constante de gente pero por lo menos no estabas ahí que vamos que aparte que hacía un poco de calor esa es otra de las pegas gordas pero ponerlo todo en una planta otra vez que no sé cómo se haría porque yo imaginándome todo lo que montamos arriba otra vez de nuevo aquí abajo yo no veo espacio físico donde se pueda meter ya dices ¿dónde cojones meto esto? o sea ya no es porque quisiéramos ocupar dos plantas por decir ocupamos dos plantas no no es que ya lo de arriba la agua que estaba justo donde esas mesas que estaban acabando de salir en el vídeo pues allí ya todo lo que montamos ahí arriba no cabe es que es imposible claro es que es imposible ya pero sí yo yo soy de los que quitaría la planta si se pudiera lo haría todo en una planta todo recto que la gente no tenga que subir escaleras no vaya a ser que les dé un eguince y o una rampa cerebral de pensar que hay más allá de una planta ¿sabes? ¿hay ruido arriba? pues yo que sé estarán haciendo no sé bueno la cuestión es que me molaría más otra vez volver a una planta pero no creo que no es viable en este volumen ya de cosas de actividades y de contenido creo que no es viable comentamos litrones que la distribución sí que sí que era correcta Alanos Web que lo suyo sería al menos 10 personas para controlar el evento hablabas de ese feedback que te han dado Dani de gente que ha comparado un año con otro las ventajas y los inconvenientes que tiene el tema de las dos plantas y yo creo que va siendo hora de hacer balance a nivel de asistencia más allá de que con dos plantas parece que la primera planta hay menos pero más allá de esa sensación a nivel de asistencia ¿cuál es vuestra valoración? hemos hecho una segunda edición hemos ido a canales de YouTube hemos llamado a streamers ¿cómo ha ido? o sea ¿qué nivel de contentura por decirlo así tenéis vosotros con la asistencia de gente? yo creo que más o menos es la misma del año pasado o sea cantidad de gente a ver las sensaciones más de vacío pero claro hay mucha más extensión y realmente las dos plantas está más distribuido pero yo creo que más o menos incluso por ventas y todo si te atienes a las ventas parece ser que un poquito más pero un poquito tampoco ha sido la locura absoluta que a lo mejor que nos pillan fuera de juego el año pasado y otro indicador también muy fresco te lo digo porque anoche me encontré con Ismael de Acapa un abrazo para ellos muy grande los que proveyeron toda la parte de pinballs y parte de arcades y las pinballs iban monetizadas y la recaudación fue prácticamente igual que la del año pasado o sea que un indicador puede ser ese que las mismas personas pasaron por los pinballs que el año pasado aparte de las tiendas que nos han dicho antes que más o menos unos por arriba y otros por abajo han conseguido una recaudación más o menos parecida Eso en cuanto a la asistencia y en cuanto a la difusión previa y posterior que estáis teniendo con nosotros con redes sociales con la gente que oye pues que habrá gente que hable bien habrá gente que no hable tan bien ¿cuáles son los primeros las primeras reacciones que habéis ido recogiendo vosotros? Por ahora el feedback bastante positivo lo que es en redes sociales y todo bastante positivo el feedback allí sobre todo cuando subí arriba va muy vinculado al tema de que a lo mejor lo que te decía que a lo mejor arriba no sabían que había contenido que vieron que no había tantísima afluencia como podía ver el año pasado pero a nivel general lo que te digo en redes sociales en la web la verdad es que todo bastante positivo Oye mira quiero hacer hincapié en este comentario de Manu Cuenca que me parece súper interesante y que os viene muy bien porque dice más calidad se refiere a que este año ha ido menos gente de paseo igual este año la gente que ha ido ya sabía que allí iba a haber lo que iba a haber y el año pasado la gente como no se lo esperaba iba allí a pasear básicamente decir mira lo que han montado aquí vamos de una vuelta y nos vamos Puede ser Puede ser y también vieron lo que comentaba antes que había ahí un era como estaba como la plaza de toros ¿no? abarrotada y hubo gente que este año ha dicho yo ahí no me voy a meter porque se me comen a los niños yo que sé es que no los frikis se comen a los niños sí un poco un poco eso que más lo que dice lo que dice Manuel gente más a lo que iba Shaf ayudó a arreglar un pinball dice bueno hemos leído en el directo lleva el tipo friki un soldador portate la mochila eso es ser muy friki llevar el soldador por lo que pueda pasar ¿verdad Molitroni? yo llevo el soldador y bueno como voy a un evento capaz que capaz que le meto que le meto mano a algo ¿no? y bueno ya un poquito hablando para lo que sería más allá de estas valoraciones que estamos haciendo más allá de lo que sería a nivel interno pues ya sabéis que necesitáis planos que necesitáis la cartelería a tiempo que necesitáis tener una fecha le venga bien a la gente para que después nos pase ¿verdad? Dani como este año que digas tú vamos a adelantarlo un mes y estáis hasta aquí cinco tíos aparte de eso ¿cuáles serían las perspectivas para el año que viene? porque entiendo que estamos haciendo balance y joder que pesado Juanje que ya me está hablando para el año que viene pero más allá de la ventaja el inconveniente de lo que propone Dani José Miguel una sola planta y tal ¿cuáles serían las perspectivas cuando terminéis de hacer balance interno vosotros? ¿Hablas tú o yo? Sí, los dos me interesa la opinión de los dos pero podéis empezar el que queráis Entiendo tú y luego yo Yo creo que el rollo va a ser huir hacia adelante y posiblemente si hacemos la tercera edición en las mismas fechas sobre todo yo creo retrasarla un poco retrasarla un pelín un mes cosas así para que no nos pille tanto el toro y la huida hacia adelante yo creo que si volvemos a hacerlo ahí en las Américas intentar completar las dos plantas e informar en el cartel el contenido de las dos plantas Cuando dices perdona Ed y te dejo continuo cuando dices volver a hacerlo en las Américas ¿os estáis planteando ya otro espacio? No realmente hombre si sale más espacio o hay posibilidad pues también se puede estudiar realmente o un sitio en el que a lo mejor haya más espacio en una sola planta no lo sabemos Sí estamos abiertos a escuchar más cosas desde luego que esto creo que se puede se puede llevar a otro nivel Vale y tu opinión Dani ya que has apuntado esto acerca del comentario de José Miguel acerca de previsiones o expectativas para el año que viene A ver para el año que viene pues expectativas la gente nos ha continuado diciendo que igual que el año pasado pues que quieren más quieren más y yo creo que para el año que viene pues si se sigue haciendo ahí pues más o menos estará estará la cosa igual o incluso mejor porque si tenemos en consecuencia tomamos toda la nota de las consecuencias que ha habido aquí sobre todo lo del tema de la fecha que es una de las cosas que tenemos que imponernos el no cambiar la fecha o sea decir la vamos a hacer la última semana de octubre y caiga quien caiga y este es nuestro trabajo y nosotros vamos en nuestra línea y punto si coincide con otro evento que se ha anunciado más tarde lo que tenemos que hacer es directamente de primeras tener una fecha más digamos anunciar la fecha más pronto tener el cartel más pronto que eso también es una de las cosas que vamos que nos podemos pegar eso sí que es yo creo que también es un origen es un vamos es un pilar de los problemas también y tener puesta la fecha con mucha antelación y si viene un evento por detrás nos da igual mala suerte no vamos es que si no quedar bien con todos no puede ser y lo único que hacemos es jodernos nosotros hablando así de claro nos pasó el año pasado y nos pasó este el año pasado para bien sí pero y este pues yo creo que ha sido para mal hablando claro un saludo y gracias para Gotrichun que tiene un podcast al que voy a ver si logro traerle al bueno de Roberto Herrera contenido de 3DO y de CDI Roberto para que te haga la sardinilla tiquismiqui pero Alan West decía que lo pondría todo en una planta tanto exposición mercadillo conferencia ordenador etcétera para que la gente que esto lo había comentado alguien anteriormente medio en serio medio en broma por el tema de ir subiendo y bajando escaleras pero crees Dani ya que has sacado todo el tema que más allá de que 6-5 de que estáis a tope este año esa autocrítica ha sido que lo que más os ha penalizado a modo de ha sido el cambio de fecha cambio de fecha yo creo que ha sido ha sido letal la primer la primer el primer ataúd en la tumba no tumba tampoco el primer el primer tumba tampoco el primer si hay un látigo de 7 colas que nos está dando ahora un martillo pilón sería una de las colas del látigo o uno de los clavos de martillo pilón porque es que ha sido nadar contracorriente tanto por tiempo ese tiempo nos hubiera venido muy bien a todos para mejor organizar todo mejor y tener cosas más listas y pues para yo que sé nos hubiera perjudicado en otras muchas pues sí pero hay que hay que caiga quien caiga yo creo que hay la fecha hay que mantenerla y ya está de todas maneras más allá de que en febrero marzo abril pongáis una fecha y esa fecha sean lentejas tenéis que tener en cuenta también que si tenéis fecha pero no tenéis cartel físico tampoco pasa nada de hecho a vosotros a lo mejor os ha pasado o le pasa de hecho a todos los eventos que se realizan en territorio nacional que oye que se puede caer alguien o se puede sumar alguien al cartel digamos como ponente como expositor en fin entiendo que esto es un trabajo de todo el año entiendo que es un trabajo de todo el año pero eso sería pecata minuta es decir tengo ya el cartel todo y me han confirmado bueno tú saca el cartel tú saca la fecha y ya iréis poniendo pues se suma la gente de Retro Otra Amigos se suma fulanito eso es eso es porque querer sacar un cartel con todo confirmado entonces sí que os pilla el toro sí o sí os pilla el toro sí o sí 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 o sea la base es eso la fecha y a partir de ahí un cartel en blanco digamos con lo que tú quieres hacer y vas a hacer que al final siempre ya teniendo el antecedente el precedente de los de los dos eventos pues puedes puedes replicarlo un poco más o menos torneos charlas pipas y cacaos y ya está lo mismo siempre igual pero vamos la base es esa fecha y luego ya trabajar sobre ello José Miguel tu opinión acerca de la penalización de ese adelanto o ese vamos a llamarle así ese haber movido la fecha a ver el tema es que coincidamos con Astras Eterno 40 aniversario de Astras realmente un evento en el que mucha gente de nicho va a asistir entonces era un poco y encima por deferencia a la gente que quería asistir a nuestro evento pues hombre hacerlo coincidir pues teníamos que echarnos a un lado o sea lo teníamos claro yo no coincido con eso yo ahí ahí tocará que lo debatamos en un un ring con barro o algo pero pero vamos yo ahí mira yo ya ya la segunda vez que nos pasa y la segunda vez que no porque no os he preguntado por qué no viniste el año pasado pero qué pasó el año pasado Dani Retro World pasó eso directamente justo pusimos la fecha para Retro World y claro lo anunciaron súper tarde y nosotros pues como éramos un evento nuevo totalmente no queríamos tampoco ni hacer elegir a nadie porque sí que es verdad que hubo gente que era muy importante que viniera y que dijimos pues vamos a echarnos a un lado nos viene bien aplazarlo y nos vino muy bien ahí sí que sí que pues nos vino bien pero ya habiendo elegido una fecha más o menos que es a final de octubre pues dices lo mantengo siempre ahí y si hay un evento nuevo pues mira como si toca Shakira ¿sabes? en Valencia es que me da igual lo tengo que hacer lo tengo que hacer y ya está termina termina José Miguel a este respecto o sea tú si dices que o si veis que el año pasado y este vamos a decirlo así coinciden las fechas ¿no? como los grupos los festivales de rock and roll prefieres o sea habéis preferido moverla salió mal pero eres partidario de que hay calendario para todo ¿no José Miguel? sí yo pienso que a ver primero entiendo que éramos o somos un evento que hasta ahora no hemos tenido credibilidad o sea éramos pues eso unos que estaban ahí entonces ahora ya teniendo cierta repercusión pues como que puedes tener ya tu hueco y tu espacio haber coincidido a lo mejor con Astra Eterno pues podía haber sido un problema o sea todo lo que a lo mejor hubiéramos podido ganar en unas semanas de planificación pues hombre nos hubiera hecho perder muchos visitantes sobre todo en el tema del vamos el tema del conjunto retro la gente que pudiera venir pues a lo mejor si le das a elegir entre ir a Astra Eterno 40 aniversario de Astra o venir a Retroplay Valencia pues a lo mejor coge y decide ir a Astra Eterno creo que la fecha posiblemente a lo mejor la solución hubiese sido retrasarla en vez de adelantarla pero bueno ya lo que ha pasado ha pasado no ha sido un desastre porque la verdad es que la feria ha salido bastante bien el visitante se ha ido contento la gente que ha estado estremeando está contenta el feedback posterior a nivel general ha sido bastante positivo y yo creo que lo que se nos lleva un poco de las manos es en el nivel de la autocrítica porque claro nosotros internamente hemos percibido ciertas cosas que a lo mejor el visitante o simplemente el que pues ha venido a participar en un torneo no ha sido consciente de eso a nivel general la feria ha funcionado seguiremos haciendo la feria Retroplay sigue existiendo procuraremos hacerlo mejor el feedback lo tenemos que recoger y hacer modificaciones para los siguientes años es la segunda feria o sea los latigazos de siete colas en una segunda feria pues está bien un rato pero vamos a verlo ya están lados y echándonos poniéndonos ya las tiritas y para adelante sí que lo que dice Molly Troyes por ejemplo lo había tenido en cuenta de la agua que el agua no hubiera venido es que caiga quien caiga cuando lo he dicho he tenido en cuenta todo esto no va a venirte la agua no va a venirte pues yo que sé tiendas que a lo mejor se van a ir allí bueno sí habrá tiendas pero bueno cosas que tienes claro gente que no va a venir pero no sé pienso que que hay que hay que sopesar mira Manuel se desdobla Manuel hace ahí un spliteo y mete la agua entre eventos simultáneos y en menester menudo yo entiendo que es una putada que no vaya a la agua es una putada a lo mejor que creadores de contenido gente que os va a dar visibilidad por aquí pues igual prefiero ir allí yo no yo paso a Dostra en Eterno yo habría ido ahí obviamente a Retroplay pero sí que es verdad que tampoco podéis olvidar el target de que es el segundo año de Retroplay una feria de torrent familiar cuyo target no voy a decir el principal o sí es la gente de allí independientemente de que te la juegues que no vaya a la agua o de que no vaya fulanito ¿por qué? porque prefiero ir a un evento distinto que le venga mejor que le pille más cerca o simplemente que le pille el mismo fin de semana yo en ese aspecto creo que deberéis de crítica sana de daros un poquito más en valor y decir oye yo he puesto un poquito con Dani yo he puesto esta fecha oye el que quiera que venga eso es así es mi opinión Dani que seguro que va seguro que va en tu onda seguro que va en tu onda sí sí no totalmente es que al final si no te das valor a ti mismo es que mal vamos ya mal vamos y tenemos que estar ya el segundo año dependiendo de terceros para hacer cosas yo creo que ya una y no más o sea ya creo que lo hemos hecho dos veces yo creo que ya tocaría pensar un poco la que estamos haciendo de todas maneras estoy metiendo aplausos en postproducción porque sí que es verdad que estoy un poco quemado y yo me jode pero que también entiendo que me parece una actitud magnífica que seáis tan autocrítico con vosotros con vosotros con vosotros mismos pero también tenéis que tener en cuenta una cosa lleváis dos años yo el primero ni sabía que habíais hecho un evento allí ahora sí me he enterado y encantado de la vida de traeros aquí pero que el movimiento se demuestra andando y que año a año si sois tan críticos con vosotros mismos esto yo creo que el futuro que le veo es ni más ni menos que siga yendo para arriba lo tengo clarísimo los latigazos son para mejorar es que si estoy aquí a mí el sábado no me mola dándorme lo de gratis no me mola esto tiene que cambiar tiene que mejorar pues eso yo no soy nadie para dar consejo porque yo si organizar un evento a Ceuta a lo mejor me quedaba dormido ese día porque no iba a venir nadie aquí a Ceuta como ustedes comprenderán pero sí que es verdad que por lo que hablo con otro grupo yo creo que eso que daros un poquito más de personalidad intentar incentivar en lo que sería pues que fueran desarrolladores indie como le gusta a Dani o retro como nos gustan a todos pero sí que es verdad que la autocrítica siempre viene siempre viene muy bien yo creo que por lo que he visto que la feria ha estado muy bien a nivel de participación a nivel de difusión y si vosotros tenéis este nivel de crítica pues yo lo aplaudo y lo respeto enormemente pero insisto debéis de debéis de como decía Dani de quereros a vosotros mismos empezando por ahí en mi opinión mi opinión bueno pues vamos a vamos a ir cerrando que sé que estáis quemados y no os quiero amargar la la noche porque mañana es lunes y todos tenemos las mismas ganas de madrugar que de montar otra feria el fin de semana que viene así que Dani tú primero estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no pero lo que quieras decir pues Raji arrainao nada que pese a que algunos hayan dicho bueno algunos piensen que haya ido mal por lo mejor por el feedback que estamos dando lo que nos han dicho es al revés que ha ido muy bien y que no sé los latigazos van a trascender y que habrá un retroplay 3 no sé dónde y cuándo lo tengo claro la última semana de octubre así que ya ves que me da igual 2025 el que quiera que se aparte y el que no ahí estamos tíos que ya está bien hay que trabajar ya y hay que empezar ya ¿sabes por qué soy tan crítico? porque como sois 5 os dais entre vosotros si fuerais más seguro que no sois tan auto cada vez que hacemos una reunión acabo con las manos rojas de dar hostias y así todos y la cara también las manos y la cara es que pillo igual que reparto pues lo dicho Dani ha sido un placer conocerte esperemos que el año pasado el Juan esté por ahí muchas gracias por el material gráfico que hemos disfrutado a lo largo de esta transmisión y vamos a darle paso a José Miguel para que cierre os había dicho que después iba a hacer más cosas pero no yo también me voy así que te toca cerrar José Miguel nada un placer encantado de conocerte Juan G como persona y como streamer y la verdad encantado contamos contigo para las siguientes ediciones para que vengas para que nos entrevistes para lo que tú quieras y nada y que de verdad que al final la feria ha salido bien el visitante se va contento iremos mejorando y como dice Dani donde sea venga la última semana de octubre venga la acepto que se aparten los demás y nada Retroplay ya está aquí ya somos conocidos gracias a gente como Juan G ha llegado para quedarse esa sería la mejor noticia con las que nos vamos a dormir hoy Retroplay está aquí para quedarse y nada y a todos los que están en el chat un placer que muchas gracias algunos nos conozco otros sí y nada y lo de Saks es cierto el jodido le falta vamos lleva el soldador portátil pero eso es para encenderse el cigarro también hay gente que va con mechero y tú es con soldador tío yo que sé siempre ha habido clases eso y nada que encantado y un placer Juan G y lo que necesites igualmente chicos ya lo sabéis para mí es un placer traeros y daros feedback aunque vosotros hayáis sido muy críticos con vosotros mismos es algo que a mí me parece genial pero al igual que tenéis esa crítica también tenéis que quereros a vosotros mismos y dar valor a vuestro evento han sido dos años seguidos a nivel de afluencia y tal yo creo que muy bien y bueno y oye pues yo aparte yo y ahora hablo por mí yo todo evento que sea de Sabe Domingo de Vienes Sabe Domingo me encanta porque así me da chance de ir los eventos que son de un día me tiran un poquito para atrás los que son de dos días los prefiero pero es una cuestión muy personal y supongo que habrá gente en mi situación pues que esté a tomar por saco de dicho evento pues que dos días por lo que sea pues le venga mejor así que muchísimas gracias y con vuestro permiso pues un poquito de agua y me despido de la gente que no ha estado mal la charlita de hoy buenas noches buenas noches muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Ready and Play que han estado por aquí eh ninguno no pasa nada pero vips y restos ya lo saben que no menos más importante Donat37 el bueno del mesías Shokodro Juan de 3050 Lujuria en el Simberal Macarra Respegue su muñeco Alan Uwe Alcón de Armana Zota Pepito Benrich Carri Darlau Drex86 Dreuty Detenso Strike Kazaki Strike si tiene programa de Amiga wey soy unos Simber estáis aquí espiándome un saludo para Strike Fendi Frank NTS Gunna Sarov Vigilman Oloviru Jonosio Hatshu JCK3 Local MSX Lolo del Templo Arcade ahora que Manu o alguien me dé el templo el templo Molitroni pásale mi teléfono a Lolo del Templo Arcade que me lo traigo el domingo que viene al favor Molitroni Manu Cuenca Más que Niña Tui Migrumas Pecholata Primus Quique Soi R Sports Residente Retro son estos dos señores Retrovici Ray West Team 2 Roberto Herrera Sarien Dispain que algo haremos Sergio Loren Trocolot Tuscom Akumayo X y Z80US Pues nada chicos mañana no pero el martes más ¿Vale? Así que como digo siempre pasadlo bien jugad mucho y saludos Adiós 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 Buenas noches Hey baby I hear the blues are calling tossed salads and scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit confused Yeah maybe But I got you pegs Ha 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 But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs all over my face What is a boy to do? Good night everybody 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 Gracias por ver el video